La primera final del mundo, el primer campeonato y nos vinimos al barrio de Messi, este barrio que lo acuñó y al que tanto espera volver Messi a Rosario. Lo dijo ayer Antonio, que qué pasaba ahora después de haber logrado esto, que qué pasaba, si se retiraba, si seguía. Él solamente estaba esperando poder volver a Rosario, tomar sol con Antonella, unos mates y disfrutar de sus hijos. Rosario fue una locura, como bien decías, en el Monumento Nacional La Bandera no entraba más un alma, era una locura nunca en la vida, tuvimos en ningún tipo de manifestación, de reunión, de festejo, ni siquiera en la semifinal, por supuesto, tanta cantidad de gente como la que vimos ayer en el Monumento Nacional La Bandera, en donde te digo que la zona del monumento estaba desbordada, podemos decir que se extendió hasta varios kilómetros más allá de lo que es la zona del monumento. Es que yo, ayer veíamos acá el obelisco y a mí yo creo nunca jamás haber visto semejante cantidad de gente. El Monumento La Bandera era impresionante, por lo que vos me decís, Rosario jamás tampoco tuvo tanta gente. Un Rosario que ayer entre Di María y Messi se llevó a los goles. Ni hubo el 60 de juntos. Ni hubo el 60. Di María y Messi hicieron famoso a Rosario en todo el mundo, en todo el mundo, los mejores embajadores que puede tener la ciudad. ¿Dónde? Exactamente. Si quieren, les parece bien, vamos caminando un poquito por el barrio de Lionel, porque yo les quiero mostrar un lugar en el que cuando llegamos se nos eriza la piel. Esta es la cuadra que se crió Lionel. Este campamento que tenemos acá ahora está cerrado. Era un descampado donde venía Lionel a realizar sus primeros pases con los amigos. Obviamente, la pulga siempre se destacó por sus dotes futbolísticos y aquí fue donde realizó sus primeros pasos. Este es el barrio, un barrio de clase media, trabajadora, donde ahora en la mañana seguramente muchos hayan tenido que volver a sus actividades. Y de a poco nos vamos acercando a la casa en donde nació Lionel, donde vivió con su familia, que además ellos nunca se han querido despegar de esta casa. De hecho, la siguen manteniendo. El otro día que vinimos, vimos salir a uno de sus hermanos y la misma gente del barrio, los vecinos, nos cuentan que tanto Celia, María Sol, que son la hermana y la mamá de Lionel. Incluso Lionel mismo vuelve a esta casa de vez en cuando. Esta es la casa donde nació Lionel Andrés Messi. Muy buena, nunca había visto. Es el nuevo Fiorito. Claro. Un barrio lleno de murales. Me voy a correr para el costado, así pueden ver, porque este es nuevito. Obviamente, los vecinos, frente a la locura que genera Lionel, lo han puesto muy lindo y también son murales que se han realizado en distintos mundiales. Hay murales fresquitos de este mundial, pero otros murales que hay por allá atrás son murales que se hicieron en mundiales anteriores y que incluso han venido de toda parte del mundo a hacerlo. Por eso es todavía mucho más valorable lo que se ha logrado en términos de forma. ¿Qué puede pasar por la cabeza? Ser Messi. ¿Cómo haces para mantenerte centrado? No, mi familia, Antonio. Por eso es tan valorable todo. Porque para llegar al nivel, para llegar al máximo de tu carrera a los 35 años, tenés que haber sido muy profesional durante toda tu carrera. Estructura familiar, fíjate que la mujer, los chicos están siempre, el padre está al lado, no sé. La desesperación que diría por ver a su familia cuando terminó la copa. Estaba pidiendo, viste, cuando lo ve a Escalón y entrando con los hijos empieza a preguntar, ¿y dónde están los míos? Empieza a mirar a la tribuna, está mirando a la gente, no, está buscando a los hijos, y a las mujeres a los hijos, y ahí pide que se los traigan. Pero yo digo que, yo no sé si tomamos conciencia. Y habiendo sido tan criticado. Lo centrado que tenés que ser.